Sí, no manchen, creí que le va a dar un infarto. Parecía que había visto el mismísimo demonio. Ya llegó mi dolorcito de corazón. ¿Qué está pasando en los cielos? ¿Que los ángeles están cayendo? No es nada romántico tu comentario. Es original, ¿no? Patazo de home run. Híjole, bro. ¿Y cómo ayudarte? No te va a hacer caso. ¿Por qué la chava que me gusta no me hace caso? ¿Y las que no me gustan no me dejan en paz? ¿Por qué? No te rías. La clase de filosofía sirve para pensar. Y pensar no significa aprenderse mecánicamente las cosas. Ni siquiera imaginar. Aunque a veces hay que... ¿Me sucede algo, compañero Erwin? Estoy meditando y pensando. Mire. Mi clase no es para que se venga a burlar, ¿entendió? ¿No me estoy burlando? Estoy poniéndola en práctica. Oh... Deje de burlarse. Le exijo inmediatamente que abandone la clase. No se burle de usted. Ni de sus compañeros que sí quieren aprender. Oh... ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? En mi clase, usted no tiene calificación. Si es que tendrá que estudiar muchísimo si quiere aprobar la materia en un examen extraordinario. Órale. Lárguese. Me las vas a pagar, maldito infeliz. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Qué bonito eres. Ay, lo siento por ti, pero... El maestro tiene que pagar haberme sacado del salón y reprobarme. Me hubiera gustado quedarme en el auto para verle la cara al gordote ese. A mí también. A ver cómo se va a su casa ahora que le ponchaste todas las llantas. Se lo merecía. No debería sacarte de la clase y mucho menos reprobarte. Ay, dejaría todas mis travesuras por ella. Entre más me ignore, más me gusta. Qué coraje me da que no me haga caso. Joven, recoja la basura, por favor. ¡Recójala usted! Mamá, ¿me puedes servir un poco más de frijoles refrigidos? Sí, mi amor. Dame el plato. Yo te doy de los míos. No, ¿qué haces? Yo no quiero frijoles. Y para no desperdiciar, pues te doy de los míos. Aparte, si no se levanta mi mamá a servirte. No, mamá, hasta que voy a darles lo que soy más chica, ¿verdad? Oh, no, ¿qué asco? ¿Qué haces frijoles? No, pues ahí los tienes. Erwin, basta de tus bromas pesadas. Eso no se hace. Está bien, no se hace. Ya no lo haré. Dale, regrésame a mis frijoles. No te soporto, Erwin. ¡Ah, qué aburrido está todo! Es muy temprano para dormirme. Algo se me tiene que ocurrir para divertirme, pero ¿qué? No te soporto, Erwin. Venga. ¡Holga! ¡Holga! ¡No! 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 ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Papá! 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 ¿Qué pasa contigo? Nada, papá. Solo me estoy divirtiendo. Hubieras visto la cara de Olga muerta de miedo. Oye, hermanita. ¿No te iluminaste del miedo, verdad? ¡Basta, Erwin! ¡Vete a tu cuarto! ¡Pero ya! ¡Me voy! ¡Pero qué divertido estuvo esto! ¡Vete a tu cuarto! ¡Chale! No aguanta nada. Ay, mi amor. Ven, mi amor. Ya, ya, mi amor. ¡Ya, mi amor! ¡Me asusto mucho! Tranquilo. Ven! Ven, ven. ¡Aaah! Ayer a alguien se le ocurrió ponchar las cuatro llantas de mi coche Y creo saber quién es ese alguien Así es que díganle que si logro confirmar que esa persona es quien es Voy a hacer todo lo posible para que lo expulsen de la clase Y lo voy a estar vigilando Ahora, pues continuemos con la clase, señores Ay, no, no, no puede ser, no puede ser No, no puede ser Me volvieron a ponchar las llantas, seguramente fue ese maldito delincuente No puede ser No puede ser Y si mañana me vuelvan a mirar como lo hizo hoy, volverá a encontrar sus llantas ponchadas No manches, parece que se va a morir del infarto Pues tiene dos, o se cae y ya no más hace panchos o cada día encontrará las llantas ponchadas No, está increíble, debemos de ir y nos subimos los dos, te juro te va a encantar Pero no sé, tú platicame O sea, pues... ¿Qué te gusta decir esto? Pues, es que, o sea, hace mucho que no voy a... No, pues sí, ya tengo Bueno, sí, algo bien Nada, sí, pero hay que ir, nos subimos juntos y te juro te va a encantar Vale, pues, nos vemos Vale Hasta luego Vale, pues, te juro te va a encantar ¿Qué hacías con el Noé? ¿Por qué te dio un beso? Es tu novio No, no, no es, pero si se fuera así, ¿qué? A mí no me hables así, que soy tu hermano mayor Pareces payasa con todo eso, boca Todavía no tienes nada para andar con esas cochinadas No, dámelo, dámelo No la rasta, sega mis cosas Sabes muy bien que no me gusta que te maquilles Tienes una fusiva, te aprovechas de mí sola porque eres el hermano mayor Si tú no me provocaras, yo no te haría nada Bien sabes que no tienes edad para tener novio Dime, ¿no es tu novio? No, no lo es, es un amigo Yo no quiero tener novio todavía No te vale, pero por si las dudas voy a tener que hablar con él No, 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 no vayas a decirle nada Por tu culpa ya no puedo tener amigos Yo sé lo que hago Y si no quieres que te haga nada, no hagas que me enoje Y pobre de ti si le dices algo a nuestros papás Porque te va a ir peor Así que te quedas callada, ¿eh? Sí, bro, hay un chavo al que le tenemos que dar un buen escarmiento Para que ya no se vuelva a meter con mi hermana Sí, avísale al Benny Y los espero en mi casa en media hora Sí, tráete la paloma Entre más grande mejor Música 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 Gracias por ver el video. ¿Qué te estaba buscando? Yo no hice nada. Sí, claro que sí, te andé detrás de mi hermana. Te vas a morir, ¿eh? No, no, por favor, no me vayas a matar. Te prometo que ya no buscaré a tu hermana. Demasiado tarde, te vas a morir ahora mismo. ¡Te vas a morir! ¡Bleg! Oye, pero esta vez no voy a fallar. ¡Te voy a matar! Se rinó, dormía de los pantalones, bro. ¡No, manche, mira, veo! Mira, mira, ve el video, mira. Fíjate. Sácalo, sácalo, sácalo. ¡No se volverá a acercar a mi hermana nunca más, bro! Repítelo, repítelo, repítelo. ¡No, manche! Ya me aburrí de estar jugando videojuegos, hombre. Hay que hacer algo más divertido. Sí, a mí también ya me aburrió esto. Es sábado. Hay que ir a divertirnos de otra manera. Sí, como nos gusta. Pues no se diga más. Vámonos a la calle a buscar la diversión. Vamos. Vamos. ¡Ay, no, manche! ¿Qué? ¿A dónde van? A dar el rol, ma. A divertirnos. ¿Y esas sonrisas? ¿A dónde van y qué es lo que van a hacer? Ya te dije, ma, que solo vamos a ir al rol. Solo vamos a divertirnos un rato, no sé, al parque, a jugar una cascarita. Es sábado y no vamos a estar encerrados en mi cuarto todo el día, ¿eh? Tranquila, que no vamos a ir a hacer nada malo. Vámonos. ¿Traes tu celular? Sí, siempre lo traigo conmigo. ¿Por qué? Para marcarte al rato y ver dónde andas. Solo te digo que si estoy muy ocupado, no te voy a poder contestar. Ya que me desocupe, te regreso la llamada. Esta juventud de ahora, respondona. ¿Por qué se vieron así y por qué sonrieron traviesos? ¿A dónde irán? ¿Qué tal si hacemos algo con más adrenalina? Como asaltar esa tienda para ver qué se siente. Solo padre, solo padre. Vamos a robarla. Vamos. Esto es un asalto. ¡Cállese! ¡Cállese porque si grita se lo carga el payaso! No me van a hacer nada. ¡Que se calle! Es que llévense lo que quieran. ¡Le estoy diciendo que se calle! ¿Ya listo? Listo. Ya. ¡Vámonos! Por poco se veía de miedo si brincaste al techo cuando le gritaste ¡Esto es un asalto! Cállese a muerte del infarto. Si supieran que es de juguete, esto sí es divertido. Entre más peligro y más adrenalina allá, esto se vuelve más interesante. Creo que sí tienes que hablar con él, Winoska. Tú lo estás viendo. Acaba de llegar. Se la pasa todo el tiempo con Samuel y con Benny. Salen a la calle y no sé qué tantas cosas hacen afuera. Seguramente cosas de muchachos, Elena. Puede ser. ¿Pero qué cosas? Mira, por favor, ve a su cuarto a hablar con él. Tuve un día muy pesado. Estoy muerto. Es que te la pasas trabajando. Mira, eres un padre ausente. Deberías darte tiempo también para tus hijos. Y me lo doy. Me mato trabajando para que nada les falte. Trabajo hasta los sábados. Estoy muerto. No me siento bien. Mira, ve tú a hablar con él y déjame descansar, por favor. Hijo, ¿estás despierto? ¿Podemos hablar? ¿Es neta? No, no, no le voy a abrir. Quiero hablar contigo, Erwin. Ábreme la puerta, por favor. ¡Qué chido se ve esto! ¡Ve, chido! ¡Vean! ¡Órale! ¡Se ve increíble! ¿Cómo? ¿Y si lo hacemos esta noche? Ahí dice que se está volviendo de moda vestirse de payasos y asustar a la gente en la calle. Mientras más peligroso sea, más divertido será. Ya está. Ahorita va a salir el payaso. No. ¡Nos! ¡No! 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 ¡No me arrastras! ¡No me arrastras! ¿No se ven los calzones? ¡Por lo mejor es un impacto porque mira no se mueve! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora despierte! ¡Señora! ¡Señora! Creo que la matamos. ¡La matamos! ¡Señora! ¡Señora! ¡No manches! Pensé que estaba muerta la viejita. ¡Cayó pulminada! No me canso de ver el video. Cada vez que lo veo, me muero de la risa. ¡Pum! ¡Cayó pulminada! Lo bueno es que no se murió. A su tarde, payaso, es lo mejor del planeta. ¡Es como hombre! Miren que hacerle eso a una pobre ancianita. Así menos te haré caso, Erwin. ¡Chale! ¡Lin! ¡Lin! ¡Lin, espera! ¿Qué quieres? ¿A mí también me vas a asustar con tus estúpidas mamitas? No, a ti no. Vaya, por lo menos no te voy a servir de diversión. ¿Por qué no maduras, Erwin? Ya tienes 16 años. Como para seguir comportándote como un niño de 6. ¡Ya no soy un niño! ¡Ya soy un hombre! ¿Tienes idea de lo que es ser hombre? Un hombre es un ejemplo, es integridad, responsabilidad, compromiso. Y hace lo correcto. No niñerías como las que tú y tu bandita hacen. ¿De verdad quieres andar conmigo? Sí, desde que entramos a la prepa. ¿Por qué no me haces caso? Porque yo quiero a mi lado un hombre de verdad. Y no un payaso como tú que se la pasa de listo y ya es abusivo con todo el mundo. ¿Sabes? Una vez estuve a punto de decirte que sí. Ahora lo que quiero es que no me vuelvas a hablar. Antes quería sentir algo por ti. Ahora me siento tan decepcionada de lo tonto que eres. Bro, ¿qué te pasa? Te volví a ganar. ¿Qué onda? ¿Estás aquí o el martes? No dejo de pensar en él. Estaba muy molesta conmigo. Me dijo que sí le gustó. Bueno, que sí le gustaba. Pero lo que hacemos me hizo perder todas las posibilidades de andar con ella. Me dijo que era un niño y no un hombre. No le hagas caso. Ahí son todas las mujeres. Siempre dicen lo mismo para no andar con uno. ¿Por qué no mejor no es directa y te dice que no le gustas? Nomás te traumas psicológicamente. Y aquí estás ahora todo un minso pensando en lo que te dijo. Ella me gusta un buen. Y a lo mejor ella sí tiene razón y estamos haciendo mal en todas estas cosas que hacemos para divertirnos. No, no, no estamos haciendo nada mal, bro. La diversión nunca es mala. Y si alguien va a estarte metiendo esas cosas en la cabeza, será mejor que no la vuelvas a buscar nunca más. Porque no va a venir a cambiarte. Si a alguien le gustas, tiene que aceptarte como eres. Si no, no te quiere. Y ella no te quiere. Te lo ha demostrado todo el tiempo. Siempre te batea o no. Sí. Ahí está. Aparte, Lee no es la única vieja en el mundo. La que tú señales con el dedo, esa de rodillas, viene a ti para andar contigo. Y te dijo que no eres un hombre. O sea, somos chavos. Estamos en el momento de la diversión. Hombre, es cuando ya eres ruco. Cuando se tiene 50 años. Pobre de ti si la vuelvas a buscar, eh. No te volveré a hablar nunca más, bro. Yo tampoco, bro. Te olvidas de que hemos crecido juntos. Y que hemos vivido todas nuestras aventuras juntos. Si le haces caso a Lynn, te olvidas de la banda, ¿ok? Ah, ya no sean tan dramáticos. Solo fue un comentario, ¿ok? La banda es la banda. Eso, bro. Y para que sonrías un poco, acuérdate de lo que le hicimos a la viejecita de ayer. Sí, acuérdate. ¿Qué fue lo que le hicieron a esa mujer? No, nada malo. Le hicimos mal. Le ayudamos a crecer en la calle, señora. ¿Estuvo mal? No. ¿Pero están seguros que le ayudaron o le hicieron alguna maldad? Ay, pero vámonos de aquí. Que la leche ya se cuajó con el limón que le cayó. ¿A dónde van, Edwin? A dar el rol a la calle. Al rato vengo. Edwin, ¿qué le hiciste a Noé? Lo puse en su lugar para que nunca más se vuelva a acercar a ti, ¿eh? ¿Qué fue lo que le hiciste a Noé? Nada más. Solo le dije que mi hermana aún no tiene edad para tener novio. Le dije de muy buena manera. Como tú dices, hablando como la gente. ¿Quién lo atendió? ¿O qué fue lo que te dijo a ti? Sí, sí, eso. Eso fue lo que me dijo. Que hablaste con él, pero que no le hiciste nada. Que no lo asustaste con una pistola. ¿Lo asustaste con una pistola? Que no. Que no escuchaste lo que dijo Olga. Repíteselo. Que no le hizo nada. Solo habló con él y ya. Aparte, yo todavía no tengo edad para andar de novia. ¿Ya ves, ma? No. 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 No.